Con una condición. Me dijo, nunca más te quiero volver a ver posar en una revista donde salgas sexy. No, no, no. Entonces... ¡No te cases! ¡No te cases! ¡No te casas, me ganas a tu público! A mí me urge casarme. Por favor, las golondrinas. Porque nunca más me volverán a ver mirando Patoluca. ¿Sabes qué, Alejandro? Eso no se vale. Apretadita sí, no encuerrada, pero apretadita tampoco. Esas cosas, Fer, se acabaron. Se acabaron esas, Fer, o tranqloso. Muchachos, un chiflido para Alejandro. No, no. Un chiflido para Alejandro. No, porque tengo todo... Alejandro, la porra te saluda. No, no, tengo todo fríamente calculado, Maritere. Porque Maritere se va a quitar el hiato. ¿El hiato? Daniel se va a cazar. Entonces, el que ocupará nuestro lugar... ¿Quién va a ser? ¿Quién? Rulo. La imagen, por favor. Rías, costillas de fuera. ¡Qué desgracia, Dios mío! ¿Por qué a los hombres no les toca? Y menos a este hombre alto, que me han dicho que es un invitado de lujo. Ya nomás la altura. ¿Podría ser el hombre más alto del mundo? ¿Ibar será el hombre más alto del mundo? ¡Le doy un saque! ¡¿Qué? ¡Que se quedó sin cabeza! ¡Rachel, Rachel, espera! Pero, Rachel, soy yo. Protección civil, por favor, muchachos. Hagan algo. Rachel, soy yo. Deja de manosear. Tú no eres de protección. Tú eres camarógrafo. Ay, carota, me voy contigo, chiquito.